Lanzan ya 10 Ya poniste el video? Si 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 Es Vina la cara de miedo Bravo Y ahora conmigo manito Una mas Venga Law A donde tu va? No Aquí en el pequeño Porque no Yo dije que no y punto vamos a subir allí al caballito déjala ven déjala que camine sola suéltala no importa que se pare suéltala 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 ponla bien está mal puesta ella está doblada la niña ¿doblada? ven que yo la regalo